Víctor Gámez es un personaje, es un mafioso, un personaje, pues como yo no me lo esperaba que hubiera aquí en España, pero sí lo sabe. En México tenemos personajes de ese tipo. Te hablo de mafioso porque tiene actitudes de ese tipo en la que contrata gente para increparme, etcétera, etcétera. Son ultras contratados, que fueron contratados para hacerme insultos racistas. O sea, Gámez es el presidente del Consejo de Administración, pero no tiene acciones, el que tiene las acciones soy yo. Entonces el Consejo no quiere que se inscriban mis acciones para que yo no destituya al Consejo. Yo he ganado todas las instancias legales, las he ganado yo, todas. Gané en el TAS, gané en el Consejo Superior del Deporte. Muy bien, ahí está Mauricio García de la Vega hoy que platicaba en TVC Deportes al Día. ¿Qué lío traen con el Real Murcia? Y hoy las imágenes que circulaban en diversas redes sociales de estos ultras increpando a Mauricio García de la Vega a su llegada al estadio. Es la condomina, es la condomina, ¿verdad? La condomina está con los gritos y él la verdad que guardó mucha calma. Cualquier otro se te va a los golpes. Decía en esta entrevista que le hace Hugo Galván, tengo todos los papeles, inclusive con notario público, ya los tengo listos. ¿Qué es lo que sucede? Que por eso venían los gritos inclusive raciales y todo con lo del mariachi que se genera. Más xenófobos, ¿no? Más xenófobos. Más xenófobos que le empezaron a decir que no los quiere alguien que ni siquiera tiene una sola acción y que quieren vender estas acciones en menos de un euro. Que por eso no quieren que se inscriban estos documentos para poder hacer la venta de quien ya se los había vendido. ¿Qué es el problema? Y esto es lo que sucedió hoy. ¡Fuera! 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 Está peligroso también, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que está expuesto. No hay nadie que lo vaya cuidando en frente de más de 20 personas, ¿no? Que te están gritando, insultando. A ver en qué termina. El vecino no dice o no. No te queremos, Mauricio, no te queremos, no te queremos, Mauricio, no te queremos. Ahí están las imágenes de hoy con este que dejó de ser intermediario, ¿no? De la federación, agente reconocido, antes era el agente de FIFA, hoy cada asociación tiene el derecho de dar la licencia y con el problema que también aquí tuvo, ¿no? Con todos los jugadores, ¿no? Con Alan, con Elías. No, pero que llegaba el comité a la resolución y controversias, unos a su favor, otros en contra, y ahora allá en España, ¿no? Sí, claro. Siempre ha sido un tema polémico, hoy solamente por lo que se da, porque además iba a una reunión de la Asamblea General y que extrañamente, por eso... Lo boicotearon. Lo boicotearon, o sea, fue muy claro. Sí. Va a venir, a ver, aquí llega el grupo que lo va a detener y no hay más, ¿no? Y sobre todo que ya se está juntando con el grupo de la gente de Slim y Mauricio, que de poco en poco hay empresarios que intentan ingresar más al fútbol español y que de repente ya están volteando a ver cómo y por qué no invierten allá. Claro, y que hay otro, ¿no? En el caso del dueño del Celta de Vigo. ¡Gracias!